Están lloviendo flores a tu alrededor Están lloviendo flores dentro de tu amor El tiempo de los dioses es ahora No dudes más Despierta dentro de ti Que están lloviendo flores Que están lloviendo flores ¿Por qué vivir una ilusión? Si frente a ti está mi realidad ¿Por qué seguir en el dolor? Si estoy dispuesta a darte amor No lo ves Estoy aquí Para querer Estoy aquí Están lloviendo flores a tu alrededor Están lloviendo flores dentro de tu amor El tiempo de los dioses es ahora No dudes más No dudes más No dudes más Al corazón Al corazón Nunca dudes lo que siente el corazón Es inútil luchar contra la corriente ¿Por qué fingir lo que fingir lo que ya es evidente? ¿Por qué fingir lo que ya es evidente? Están lloviendo flores a tu alrededor Están lloviendo flores dentro de tu amor Están lloviendo flores El tiempo de los dioses es ahora Están lloviendo flores Están lloviendo flores dentro de tu amor Están lloviendo flores Están lloviendo flores dentro de tu amor Están lloviendo flores dentro de tu amor Gracias.